Pues buenas tardes a todos, todas y todes, los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de Metro Puerto Rico. Hoy me encuentro con Jesús Calderón, el hermano de Zuliani Calderón Nieves, una de las 26 mujeres víctimas de feminicidio en el 2018, con la intención de darles voz a estas mujeres que fueron injustamente silenciadas en el 2018 y en estos pasados años. Hoy la voz de Zuliani se hace presente a través del poemario La Mujer con Lápiz Labial Rojo. Gracias Jesús por estar aquí, por acceder a hablar conmigo en el día de hoy sobre la historia de su hermana Zuliani. Bueno, gracias Janelis. Esto es una oportunidad sumamente importante, no solo para la familia, sino para Zuliani, en memoria de Zuliani, que anhelaba. Su poemario era su sueño, que de vida me lo hizo saber, y por eso es que el día, el sábado, el sábado, fuimos todos testigos de ese gran lanzamiento. Zuliani era una mujer, sumamente mujer, sumamente, por eso es que el libro, La Mujer con Lápiz Labial Rojo, fue porque Zuliani era mujer, sabía separar lo que era ser mujer y ser mamá. Zuliani era una mujer sumamente cariñosa, donde tenía tres pilares. Sus hijos, su poemario y su perro, Miki. Que ella era, para ella era su razón de ser, esos tres elementos, sus hijos, fue varios y su perro. Con una copa de vino siempre ella, en un atardecer, le venía lo que ella le llamaba ahí, a alguien le viene la busa. Y la busa le venía con esa copa de vino en su balcón, bien feliz. Pero en todo el trayecto, ella, pues, tuvo una desavenencia, para llamarlo así, en su matrimonio. Y, o cualquier vivencia que ella tenía, en su vida personal, lo que ella veía a nivel social, en términos de era de Puerto Rico, ella lo plasmaba, lo, lo, se le quitaba con esa, con ese bolígrafo y con ese papel, y plasmaba esos, esas, esas letras, en lo que ella sentía en ese momento. La violencia que viene, no importa de dónde venga, sino violencia, violencia y punto. Yo hago un llamado a que la gente, a que Puerto Rico, y que trascienda fuera de Puerto Rico, a que lean el poemario. Pues, porque nos enseña a que hay que hacer tres cosas en la vida, que es empujar. Nos enseña a que tenemos que empezar una cosa y terminarla. A que, a que podemos transmitir cualquier mensaje, pero con amor y con respeto. Eso lo vemos en el, en el, en el poema, en la vida abierta de la mujer, en la vida abierta de todo. Un poco, que es el principal, es una protesta. Una mujer con pantalones, una mujer firme, definida, es mujer, pero no es débil. Y que, si, si vemos la equiparación del hombre y la mujer en esta sociedad, podemos igualar, tener igualdad. Cuando yo estudiaba, yo cogí una clase, se va a economía doméstica. Y a nosotros nos daba un bebé, un bebé. Y nosotros teníamos que bañar, que cambiar, escoger una pareja. Y estaba en libre albedrío, que si yo quería irme con un nene, o con una puta, o con una nena. Todo el mundo cogía el barro y la nena. Pero hubo casos que se escogieron niños por los niños, niños y niñas. No, porque son niños. Pues porque yo no le puedo inculcar en que si el niño quiere jugar con muñeca, yo le digo, mira, yo lo puedo guiar. Yo te voy a dar este carrito y juega. Pero si se inclina, yo no lo puedo, yo no le puedo dar, yo no lo puedo reprimir. Yo tengo que dejar que él se identifique. Yo lo miro, lo educo. Pero es que yo no puedo ponerle una pared a ese niño. Y va a ser infeliz. La perspectiva de género del público, que creo que, y te lo dice un ex monaguillo católico en el EF Católicas, que cree en Dios Todopoderoso, a donde se lleva la tierra. Pero yo entiendo que estos tiempos se han movido a otra dirección más social, donde la conciencia de que los niños y las niñas son iguales. Vamos a empezar por ahí. Donde lo que se habla de la perspectiva de género es porque vamos a inculcar que seamos gay, o seamos lesbianos, o seamos trans. Es que es mucho más allá de eso. Es el respeto humano. Es de dónde venimos. Es hacia dónde vamos. Y lo que tú quieras hacer está el machismo de la mujer y el hombre. De la mujer que ve, miren el niño asesinado. Que la mujer tuvo esa mentalidad machista, lo que decía el hombre, y no lo denunció porque tenía su mentalidad machista. Entonces, el libro ayuda, ayuda, aporta, en cierto sentido, en que le está hablando una víctima. Su hermana fue asesinada a raíz de esta persona que se le voló la cabeza y pensó, si está en el miedo, es de nadie. Y que no se puede permitir que ninguna familia o alguien relacionado diga esas dos frases, ella se lo buscó. Y yo fui testigo, y yo fui víctima de esas frases. en términos general de gente que escuché en el proceso. El libro La mujer de la pita vial rojo es la lucha en tus manos en cómo nosotros podemos hacer y llegar a la voz. En unas letras que pueden llegar a la legislatura, que pueden conmocionar a qué jefe de agencia, o a aquella persona de alguna organización que quiera unirse a este movimiento donde ayudemos a concienzar a las personas, a no decir esas frases, a que el juez atienda los casos, a que la ideología de género se implemente y a otros otros temas que podamos atender a través del libro. La mujer de la pita vial rojo no solamente es un lipstick que se pone cualquiera y se lo aplica, es que cada gota de la sangre de la pita y tantas mujeres que han muerto en estos pasados años lo tengamos esa pita a través del libro y podamos participar de cada poema y enseñarnos en que no podemos repetir lo que la sociedad puertorriqueña ha hecho el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!